En un mundo agobiado por el sobrepeso, dos jóvenes se enfrentan al desafío que cambiarán sus vidas. Desafío 90D 90 días para probar su voluntad y vencer el sobrepeso. Apoyados por el mejor equipo médico para lograr su objetivo. Un reality show producido por Enlace y el Hospital Clínica Bíblica. Desafío 90D Menos peso para más vida.